...en el sentido de que esa repartición, esos 500 y pico de trabajadores, está fuertemente influenciada por el... muy politizada y fuertemente influenciada por el juezismo, muchos de cuyos delegados son punteros de ese partido político. Un gusto saludarlo, Quintero, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es su reflexión sobre el tema? Yo creo que la respuesta del director de tránsito me exime absolutamente de cualquier otra consideración al respecto. Si su propio director de tránsito, ante una pregunta de ustedes, le dice que él no comparte los dichos del intendente, ¿qué más le puedo decir yo que estamos afuera de la gestión? Porque Giacomino decidió, a un año de haberle iniciado, eliminar a todos los dirigentes de este espacio ante semejante prueba que le da el propio director de tránsito. Yo creo que Giacomino lo que tiene que hacer es, en lugar de buscar culpables, buscar respuestas para que los vecinos de Córdoba tengan una seguridad un poquito más previsible durante sus últimos seis meses de gestión. Pero yo también le quiero recordar que Giacomino lo fue a denunciar a Giacomino a principios del año cuando en una nota periodística y en un salvajismo casi sin precedente admitió que en el año 2007 puso a toda la municipalidad en conflicto con fines absolutamente electorales, en el año 2009, perdón, que era tratar de restarle voto a la candidatura de juez a senador. Y en esa misma nota advirtió que este año electoral podía llegar a utilizar el mismo mecánimo a los fines de perjudicar las chances electorales de la candidatura de juez a gobernador. Con lo cual ante un irresponsable de semejante magnitud cualquier cosa se puede esperar. ¿Usted lo pone entonces a esa consideración del intendente en ese ámbito, el de oradarle la posibilidad a Luis Juez? Lo denuncié penalmente, Mario. No, pero digo esta nueva situación. No, Giacomino no sabe, honestamente, creo que no sabe cómo resolver un problema que creyó que lo iba a resolver en dos días. Lo empieza a apurar los tiempos y necesita buscarle una excusa, una explicación y la primera que tiene a mano es, ya que estamos, le echamos la culpa a alguien y en este caso aprovecha las órdenes que ha recibido. A ver, ustedes saben perfectamente, Giacomino ha hecho un acuerdo con el ex gobernador de la Sota a estos efectos. Ver cómo pone la gestión municipal o cómo pone la municipalidad al servicio de oradar es una posibilidad electoral de un candidato. Lo cual me parece que habla de una doble irresponsabilidad. Primero de un candidato gobernador que quiere aparecer en la publicidad como un tipo sabio, calmo y reflexivo y por otro lado habla por abajo con dirigentes a los fines de que pongan en peligro la paz social de una ciudad que ya vivió terribles problemas en sus calles en el año 2009 porque un irresponsable decidió que ese era el mecanismo para restar la chance electoral de un candidato. Bueno, estos son los dirigentes que nosotros venimos a combatir, estas son las locuras que nosotros venimos a plantearle a la gente para que no crean que estas cuestiones tienen motivación de otra índole que no sean las políticas. En el caso de la dicha de Giacomino, seguramente el problema de los zorros grises que le acabo de decir con mucha sensatez, el propio director de tránsito que dicen que están trabajando en la solución y Giacomino sale con una declaración absolutamente fuera de lugar a decir algo que su propio director de tránsito no avala y ha quedado absolutamente expresado en su programa. Quintero, ¿usted avala la actitud, la medida de protesta que lleva ya una semana de parte de los inspectores de tránsito? ¿El país es razonable y racional esta medida? No, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esta municipalidad de Corva, no somos funcionarios de esta municipalidad, vuelvo a reiterar, Giacomino al año de la gestión decidió echarnos a todos, este es un problema que tiene que resolver el Ejecutivo Municipal del cual su cabeza es Daniel Giacomino y se tendrá que hacer cargo de cómo le soluciona el problema a los empleados que reclaman. No tengo por qué, ni me corresponde, ni tengo absolutamente conocimiento acabado en el tema, sería también un responsable de mi parte de opinar un Pablito del cual no formo parte, no los conozco y eso lo tiene que resolver las autoridades municipales. Juan Pablo Quintero, gracias por atendernos. No, por favor, que tenga buen día. Tenga buen día, hasta luego.